Bienvenidos a Zona Periodística, este miércoles 23 de junio de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Baja California se mantiene en un muy, pero muy deshonroso segundo lugar en la ocurrencia de homicidios en el país. César Córdoba nos tiene las cifras al respecto. Baja California está en el segundo sitio de entre seis estados del territorio nacional que concentran casi el 50 por ciento de los homicidios del país. Así lo demostraron las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las cifras de la dependencia federal obtenidas entre los meses de enero a mayo del año en curso colocaron a Baja California con 1.341 asesinatos en segundo lugar. En el primer peldaño está Guanajuato con 1.545 y en tercero se encuentra Jalisco con 1.095 homicidios. En cuarto sitio se ubica el Estado de México con 1.084 homicidios, debajo Michoacán con 1.027 y por último Chihuahua con 822 víctimas privadas de la vida con medios violentos. Estas seis entidades del territorio nacional, señalaron las estadísticas, concentran el 48.5 por ciento de los homicidios registrados en el país. El resto, es decir, 51.5 por ciento se distribuye entre las 26 entidades restantes. Los números de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana obtenidos en los cinco meses del año también colocaron a Guanajuato en el primer sitio de las 32 entidades federativas con la mayor cantidad de homicidios dolosos, es decir, las muertes por accidente. En cuanto a los homicidios dolosos en los 15 municipios de atención prioritaria, en los primeros cinco meses de 2021 se registró una baja en los homicidios del 6.1 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado. Los municipios que han mostrado una baja son Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Benito Juárez en Quintana Roo, San Pedro, Tlaquepaque, Irapuato, Ixtapalapa, junto con Salamanca. En Senada no se encuentra en este listado. Para En la Mira TV, César Córdoba.